En razón de estar próximos a cumplir ya cinco años del cierre inconstitucional de la frontera colombo-venezolana, un hecho sin precedentes en la historia de la vecindad de ambos países, que claramente ha servido para socavar justamente los derechos humanos de los ciudadanos fronterizos, hacer crecer y consolidar la economía ilegal que operan los estados y municipios fronterizos con Colombia y alejar la senda de desarrollo e integración fronteriza, que en definitiva es el derecho al que aspiran los habitantes de frontera. Para este informe yo he querido hacer un resumen de los aspectos que considero más relevantes han ocurrido en estos cinco años y por supuesto para ello hay que situarse en el antecedente del cierre de esta frontera colombo-venezolano que han coronado ya dentro de pocos días, con cinco años, no solamente del cierre de frontera, sino de una continuidad en la declaratoria del estado de excepción en Venezuela. El ataque armado el 19 de agosto del 2015 contra cuatro efectivos en ejército venezolano, dos oficiales y dos efectivos de tropa, por supuesto paramilitares colombianos, la palabra favorita comunicacionalmente para rotular cualquier incidente que ocurra en frontera. Este incidente ocurrió en la población de San Antonio del Táchira y significaron la excusa para que Nicolás Maduro ordenara el 21 de agosto del 2015 el cierre de frontera entre el estado de Táchira y el departamento colombiano del norte de Santander y se iniciara esta declaración que tuvo por espacio seis municipios del estado de Táchira. Esto a lo que me refería, un largo periodo de estados de excepción en Venezuela que tiene como epicentro la frontera y que se ha inexplicablemente extendido, temporal, espacialmente, a todo lo largo del territorio nacional por cinco años. Lo que ocurrió encuentra unas medidas y unos antecedentes previos de una resolución del Ministerio de Relaciones Interiores y del Ministerio de la Defensa que restringió el desplazamiento fronterizo de personas tanto por vida terrestre, aérea, marítima, así como el paso de vehículos de carga por 72 horas. Es decir, la primera reacción fue militar y rápidamente se fue estructurando aquella visión en el tiempo desde el poder de encontrar en el cierre de la frontera una fórmula de gestión, una fórmula de gestión que es interesante analizar en varias perspectivas según vaya avanzando en el desarrollo de mi exposición. La declaratoria del estado de excepción vendría acompañada de una delimitación de ocho zonas militares, comenzamos a ver cómo se van superponiendo las autoridades militares a lo largo de la frontera con mayor fuerza. Conocíamos ya desde tiempos remotos la existencia de las famosas zonas de seguridad completamente inocuas precisamente para producir seguridad y cómo se echa mano a una nueva conceptuación que es el de las zonas militares para la gestión de todos los estados fronterizos como Colombia designándose a seis generales y dos almirantes dependiendo directamente del presidente de la república, borrando el poder de las autoridades civiles en el espacio fronterizo límite con Colombia con el fin, según queda preceptuado de establecer un nuevo orden en el sector de la frontera. Esto es importante destacarlo. Sin duda en el 2015 estaba en marcha la proyección de un nuevo orden para la frontera. Una frase muy bonita que podría abocar cosas buenas, pero que claramente habla de un plan, de un plan que efectivamente instauró un nuevo orden, un nuevo orden que ha aplastado al habitante fronterizo, repito, en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales. No podemos perder de vista y es importante mencionarlo. Fueron designados entonces el general de división Carlos Alberto Martínez Estatilioni, hoy en día embajador en Corea, el general de división Luis Rodolfo Arrieta Suárez, el general de división Carlos Rafael Suárez Medina, el general de división Eliastorno Moreno Mortínez, el general de división Carlos Miguel Llanes Tigredo, el vicealminante José Clemente Carreño, el general de división Johnny Orlando Sandía y el vicealminante Juan Carlos Caravallo. Estas autoridades tienen que ser investigadas por su gestión porque nunca rindieron cuenta de lo que permitieron como autoridades únicas de los estados Táchira, Zulia, Apure, Amazon. El año 2015, y no perdamos de vista, es claramente la inauguración de un nuevo orden para la frontera. No nos olvidemos de este roto. Un nuevo orden para la frontera que tras cinco años tiene como caracterización, la militarización. Ya hemos referido a la suspensión de derechos civiles, económicos, sociales, la consolidación de la economía ilegal a lo largo de la frontera, ejercida por mafias con una amplia participación de efectivos militares y el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, tanto nacionales como extranjeros, a todo lo largo de esta frontera. Sé que Walter Márquez se va a referir a esto, pero debo mencionarlo. El cierre de fronteras estuvo acompañado del desalojo de viviendas, la deportación de cientos de ciudadanos colombianos a su país, un hecho sin precedentes en la vulneración de los derechos humanos de compatriotas colombianos en Venezuela, caracterizado por su proceder, por el odio, como fue ejercida esta maniobra militar de persecución, que además fue, por el lapso de un periodo, ejercida de manera generalizada y sistemática por razones de nacionalidad. La frontera entonces fue reforzada con tropas de paracaidistas, caribes, de infantilidad de marina, que fueron aéreos transportados de sus respectivas guarniciones para cumplir el efecto visual de una medida y que rápidamente regresaron a sus puestos de origen. Un informe de fronteras no debe pasar por alto la existencia de un ministro de fronteras con cinco años en el cargo que ha fracasado. En efecto, debemos recordar que en septiembre del 2015 se designó al mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, excomandante del Ejército como ministro de Estado para la nueva frontera de paz, a quien corresponde proponer al Consejo de Ministros políticas públicas relacionadas con la construcción de la nueva frontera como espacios de paz, desarrollo, dignidad y el buen vivir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Un ministro próximo a cumplir cinco años de gestión sin que se conozca su gestión y yo diría emblemáticamente un ministro que parece haber sido tragado por la frontera. Un informe sobre fronteras tampoco puede perder de vista la conceptuación de los fronterizos como marginal en sí mismo. Solo basta ver el segundo plan estratégico socialista del sector defensa 2015-2019 para darnos cuenta que la palabra frontera no aparece en el texto. Siendo los dos únicos aspectos donde aparece la palabra fronterizo aquellos referidos a los siguientes objetivos estratégicos. Promover la cooperación a nivel regional para el manejo integrado de los recursos naturales transfronterizos que no se ha cumplido. Sabemos que los recursos naturales que operan transfronterizamente van de la mano de la economía ilegal con el auge del tráfico de minerales entre Venezuela y Colombia. Y el segundo objetivo es reforzar y desarrollar mecanismos de control que permitan al Estado ejercer eficazmente su soberanía en el intercambio de bienes en las zonas fronterizas. Que se ha cumplido para desarrollar mecanismos de control en favor de las mafias que operan en torno a la economía ilegal de frontera. Es decir, esto ha sido precisamente utilizado para instaurar, consolidar las mafias que controlan el tráfico de bienes, personas y servicios a todo lo largo de la frontera con Venezuela. Un informe sobre el cierre de frontera Colombo-Venezolano no debe pasar por alto. La ley orgánica de fronteras dictada en fraude a la Constitución. Y me gusta mencionar estos hitos para ir comprendiendo el sistema fundacional de lo que aquí ha sido creado. Es decir, este propósito del cual hoy vemos consecuencias desastroces en lo humanitario, en lo humegable, tiene un génesis. Y un génesis que precisamente se ocurre en ese 2015 con una conceptuación de lo que se quería para este espacio fronterizo. Y es por eso que el 30 de diciembre de 2015, seis días antes de instalarse la nueva Asamblea Nacional, es dictada una ley orgánica de las fronteras entregadas y medianoche por el Ejecutivo Nacional, a sabiendo de haber perdido la mayoría del Parlamento. Una ley que tardó 16 años en promulgarse, se produce en la noche. No fue consultada, por supuesto, a gobernadores y alcaldes fronterizos y no acordó las asignaciones económicas especiales que por 16 años, hasta ese momento, esperaban todas las autoridades fronterizas. Una ley que viola la Constitución al atribuirle, escuchen bien, el manejo de la política de frontera que es competencia del Poder Público Nacional, esta ley se lo entrega en su totalidad, en exclusividad al presidente de la República. Sin duda, una fórmula que da cuenta del plan que comienza a ponerse en ejecución en torno a la frontera venezolana a partir del 2015. Un informe sobre el cierre de fronteras colombiano-venezolana no puede dejar de mencionar que Venezuela ha pasado de ser país de tránsito a productor de coca en la frontera. El hallazgo de 18 hectáreas sembradas con plantas de coca en el sureste del municipio de Sumaría, Semprún, en el estado de Zulio, muy tempranamente en enero del 2016, con esos cierres de frontera, con esas medidas de militarización de autoridades únicas, instauradas a lo largo de esos espacios, vuelve a encender las alarmas sobre Venezuela como país productor de coca y pone en duda la certificación de país libre de cultivos ilícitos. No podemos perder de vista en su informe del 2019, publicado el 27 de febrero de 2020, como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de Naciones Unidas, indica que en 2018 se detectaron y se desmantelaron 33 laboratorios para el procesamiento de cocaína en el territorio venezolano. Todo lo cual se traduce en un cierre de fronteras para el tránsito de bienes, personas y servicios, pero una apertura y consolidación de las rutas del narcotráfico a través de la frontera. Esto tiene que verse en esta perspectiva necesariamente para comprender que es inescindible de un plan que se haya gestado para que esto ocurriera alrededor de la frontera. Esto viene acompañado y debe decirse de la consolidación de la presencia de la UNN en la frontera colombiano-venezolano, la presencia de la guerrilla en general colombiana en Venezuela, que se ha consolidado en estos 20 años, pero aún más a lo largo de estos últimos cinco años, y que da cuenta de incidentes sobre los cuales se produce un campanazo en el alcance de esta presencia. Por una parte, cómo miembros de la Guardia Nacional comienzan a integrar las filas del ELN con el incidente del 19 de febrero del 2018, acusado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, cuando muere un guardia nacional perteneciente a las filas del ELN de Colombia, que colocaba un explosivo en la carretera. Y otros incidentes que van ocurriendo a lo largo del tiempo, los incidentes armados, los incidentes con 60 efectivos militares que se instalan en la frontera con Colombia, y sucesivamente. Yo no quisiera extenderme, porque veo que nos acercamos a los minutos finales de los 10 minutos que me han sido asignados, pero no quisiera que se pierda de vista dentro de la incidencia, dentro del seguimiento que esta Subcomisión de Asuntos Fronterizos realiza en el entorno a lo que ha ocurrido en la frontera, a la conceptuación de que aquí ocurrió la elaboración de un plan que se comenzó a ejecutar a partir del 2015 en torno al control del espacio fronterizo con Colombia para instaurar el mayor espacio de gestión de la economía ilegal en Venezuela como retaguardia ante la incapacidad del Estado venezolano de producir desarrollo, producir los conceptos constitucionales de seguridad de la nación y desarrollar esto que ha sido lo que han denominado algunos el paradigma de gestión revolucionario de los fronterizos en Venezuela. Creo que en el periodo de preguntas y respuestas quizá podemos abordar algunos otros aspectos que son necesarios recordar en todo este recuento de lo que ha sucedido en la frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!